Gracias, presidente. Muy buen día. Buen día para todos y para todas. Señor presidente, continuamos en la mina de Pinavete, en Sabinas, Coahuila. Seguimos trabajando, señor, de manera ininterrumpida. Estamos cumpliendo 303 horas de trabajo coordinado, de trabajo en equipo que hemos llegado a conformar aquí en la mina de Pinavete. Informo a ustedes que la capacidad de bombeo de las 13 bombas instaladas es de 437 litros por segundo. El volumen estimado de agua desalojada de la presa Pinavete desde el pasado 3 de agosto es de 295 mil metros cúbicos. Del análisis de los niveles registrados en las últimas horas, se concluye que se ha estabilizado el crecimiento de los tirantes al interior de los pozos. Es decir, presidente, que se está estabilizando estos niveles entre ambas minas, entre Conchas Norte y Pinavete, lo cual nos va a establecer un tope final para que en el momento en que se empiece a construir este muro a través de estas perforaciones en donde se va a meter el cemento, podamos entonces ya tener con precisión la medición de los niveles que vayan disminuyendo volúmenes de agua al interior de la mina de Pinavete. El día de hoy, señor, se va a llevar a cabo el inicio de los estudios geofísicos que nos van a ayudar a determinar en dónde van a ir estas oquedades. Las oquedades por un minado subterráneo. El día de mañana temprano estaré presentando a ustedes un informe de cuáles son las ubicaciones precisas y cuántos barrenos se van a colocar para construir este muro de contención entre ambas minas. Continuamos con una fuerza de tarea muy importante encabezado por el Gobierno de México. En efecto, quienes nos respaldan, somos todos, todos un gran equipo, pero los efectivos militares, señores, son muy importantes. Son 248 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con el plan DN-III, quienes están siendo un respaldo muy importante para esta misión. Son, evidentemente, la Guardia Nacional, todos los mineros voluntarios, que muchos de ellos son familiares de los mineros que vamos a rescatar, espero que muy pronto. Y las diversas dependencias de todos del Gobierno de México, del Gobierno del Estado y del Gobierno Municipal, todos trabajando. Asimismo, con una representación muy importante del sector público, privado y social. Señor presidente, tenemos, como ya lo repetí, de 13 bombas que están trabajando de una manera permanente las 24 horas. Seis de estas bombas están ubicadas en los pozos y siete se encuentran en los barrenos. Tenemos de información de todos los niveles, incluso de metano, los cuales siempre están a la baja, afortunadamente no tenemos ningún riesgo al respecto. Y los niveles, en este momento, en el pozo 2 de la mina Pinavete, es de 39 metros, en el pozo 3 de 41.68 metros y en el pozo 4 de 38.8 metros. Estos son los niveles en los que han subido los niveles del agua y que esperamos que muy pronto con estos barrenos que se van a construir para ingresar el cemento se vaya disminuyendo lo más pronto posible. Por último, señor presidente, informa usted que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través directamente del canciller Marcelo Ebrard, estaremos contactando a dos empresas extranjeras. Una está ubicada en Alemania y otra en Estados Unidos. En Estados Unidos platicaremos el día de hoy con ellos para saber quién es la que nos puede aportar la mejor opinión, la más amplia, tomando en cuenta las condiciones de nuestra mina. Son dos empresas que nos darán una opinión para determinar las acciones con mayor precisión. Esta es una solicitud permanente por parte de las familias con quienes estamos de manera permanente con ellos, platicamos, nos acercamos, estamos atendiendo sus necesidades básicas para que la estancia en la mina Pinavete y la espera pues sea un poco más tranquila. Estamos con ellos, presidente, no los dejamos, son muy importantes para nosotros esta misión, por un lado es evidentemente el rescate de nuestros mineros, pero por otro también es tener un respeto y cariño muy especial a los familiares. Vamos a continuar trabajando, señor presidente, lo mantengo informado a usted y a la población de todas nuestras acciones.